No sé Mi nombre es Adrián Díaz Y sí, es casi seguro que hayas escuchado antes En alguno de estos videos donde critican La poca precisión científica de películas del espacio Como Star Wars En el espacio no hay sonido Si gritaras, nadie te escucharía Y lo dicen, esencialmente Porque el sonido no puede propagarse en el vacío Necesita de un medio Y claro, todos sabemos que el espacio es vacío ¿Cierto? ¿Existe el sonido en el espacio? No, porque tiene que haber un fluido Que lo pueda transmitir a través del espacio Y en el espacio no hay No, creo que no ¿Por qué crees que no? Porque no hay aire Porque no hay aire Por dos, también creo que no Porque el sonido se... Creo que va a través de las ondas Y por eso creo que debería haber aire Creo Sonido en el espacio Que yo sepa no por lo de la gravedad Porque supuestamente la gravedad hace que todo vaya lento No creo que no ¿Por qué no? Porque... No puedes tener sonido en un vacío No No ¿Por qué no? No 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 En el espacio existe el sonido No sé porque no... Por lo poco que he escuchado no hay vida y no... En el espacio no... Sí 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sonido... No sé Yo no sé No sé, no lo sé, verdad Yo creo que tiene que haber sonido en el espacio Porque el sonido no depende del aire o de la gravedad ¿Gravidad? Si hay sonido en el espacio Tal vez no es... Tal vez no lo puedes... ¿Puedes medirlo? No sé, podrías medirlo con diferentes polos gravitacionales Creo que sí ¿Sí? Sí ¿Por qué crees que sí hay sonido en el espacio? Bueno... Porque me imagino que los cohetes o no sé, las estrellas uéces que pasan por ahí Me imagino que deben hacer algún ruido ¿O no sé, sonido? ¿Ya? ¿Esa es una razón o una por...? Por esa razón creo que me voy En realidad, el espacio, como muchas otras cosas más en el universo Es más complejo de lo que pensábamos hace unas décadas Y el espacio exterior no es un vacío perfecto Está lleno de muchísimas cosas, principalmente de plasma Gases ionizados que están compuestos parcial o completamente De partículas cargadas como núcleos de hidrógeno o electrones Entre cada pequeña estrella que puedes ver en el cielo Podemos encontrar nubes de gas y polvo ¿Y adivina qué? Parte de este gas es lo suficientemente denso como para que el sonido pueda propagarse El punto es que no son perceptibles para el oído humano Aunque nuestro oído es capaz de percibir un rango enorme de frecuencias Desde unos 20 hasta unos 20 mil hertz No parece ser suficiente Presta atención a lo siguiente Supongamos que puedes viajar en el espacio-tiempo Y que además ha sido modificado genéticamente de alguna forma Para que tu oído pueda escuchar frecuencias por debajo de los 20 hertz Entonces te enviamos al cúmulo de galaxias Perseo Aquí podrás escuchar un sonido tan grave Pero tan grave que está a 57 octavas O lo que es lo mismo 10 elevado a la 17 Por debajo de la nota 2 central en el piano El cual tiene una frecuencia de 262 hertz ¿Te imaginas ese número? Es infinitamente pequeño Esta es la nota más grave jamás detectada por un objeto en el universo ¿No te parece eso increíble? Así que bueno, sí Sigue siendo cierto que en el espacio probablemente no se pueden escuchar explosiones Y mucho menos oírte gritar Pero también es cierto que hay ondas que se mueven a través de estas nubes de gas y polvo Entre las estrellas E incluso en los exteriores más cercanos de nuestra atmósfera En la descripción dejaré algunos enlaces para que puedas escuchar estos sonidos Claro, obviamente han sido tratados para que puedas escucharlos Y ahora sí, cuéntame ¿Tienes alguna duda sobre algún concepto que no hayas entendido muy bien? Déjala en la caja de comentarios y veremos si todos podemos resolverla juntos Gracias por quedarte hasta este momento del video Y por formar parte de esta aún pequeña comunidad Mi nombre es Adrián Díaz Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!